Bueno gente, aquí estamos probando las dos Titan X de mi amigo Alejandro, saludé ¿Cómo andan? Vamos a ver que tal rinden en X99 y vamos a hacerlas llegar al límite Hermosas realmente Ya las colocamos, saqué las Hall of Fame Así que les muestro un poquito Miren que hermosas Nada de ruido, muy poquito ruido Es totalmente diferente usarla en la test bench Que en un gabinete Ahí tenemos el silo, lo están empujando un poquito de aire ¿Cambian el color del ledo Alejandro? La intensidad no el color Ah, pensé que cambian Bueno, ya tenemos preparado para benchear Así que vamos a hacer unas pruebas Y bueno, nos estamos viendo amigos Saludos, chau chau No, 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 no